El Paísita Rez sabrán el día de hoy, en este domingo, se complace en presentar a la peña, a la peña Somos Perú, fuertes los aplausos. Todos los peruanos, somos Perú. Como amanece el día, como amanece el sol, amanece mi patria en mi corazón, corazón peruano donde la emoción, amanece ahora como si la aurora se hiciera canción, canción que está impregnada de nueva juventud. Canción en la que vibra la patria en plenitud, canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Y esa palma señores, que vive el Perú, porque amamos a lo nuestro. Ay, 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 somos Perú. Cómo amanece el día, cuando sale el sol, cómo amanece el día, cuando sale el sol, amanece ahora la nueva hora en mi corazón, amanece ahora la nueva hora en mi corazón. Corazón peruano, corazón peruano donde la emoción, corazón peruano donde la emoción, amanece ahora porque la aurora se hizo canción, amanece ahora porque la aurora se hizo canción. De la selva a los Andes, de la selva a los Andes, de los Andes al mar, una sola bandera, una sola alma, un solo canta. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Y un día con alegría desecharán nuestras manos, y cantaremos el himno con la esperanza de hermanos. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú Y así se ha cumplido hermano Mi hermoso sueño peruano ¡Vive el Perú! ¡Muy buenas tardes! ¡Qué gusto verlos! ¡Ay, ay, ay! Con toda la bendición para todo este lindo público ¡Vamos, Coco! ¡Eso! ¡Y si armó la jarana, señores! ¡Que suene, que suene esas palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, tío! ¡Yo canto! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Feliz día el abogado! ¡Vamos, Carlitos! ¡Cano! ¡Así! Ven, amor, a bailar este bar Que en mis brazos Te quiero estrechar ¡Ajá! 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 De José Cajadillo Este hermoso vals A dúo con estas dos bellezas Naomi Fukui Un aplauso para ella, por favor El aplauso para mí Maritza Díaz Maritza Díaz Marli En el marco musical de Nuestra Peña Carlos Cano en el bajo electrónico Enrique Martín En la primera guitarra Y Cocon Zapén en el saxo Muchísimas gracias por su aplauso Y quienes habla Walter Capristán en la percusión Y este hermoso vals Suena y dice así Para todas las personas enamoradas Que llevan el amor en su corazón A donde vayas A donde vayas Te llevaré conmigo A donde vayas Vivirás en mis tardes De soledad Y en mis horas tan tristes Buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa En mi amargo pena Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan la saber La ribera del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y ahora en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existe Ni existiré en adiós Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y ahora en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existe Ni existiré en adiós ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Naomi Fukuy! ¡Maricharías! ¡Samo Perú! ¡Eso! ¡Feliz día del abogado a todos los abogados! ¡Un abrazo! ¡A seguir luchando por la justicia! ¡A seguir luchando por la justicia! ¡A seguir luchando por la justicia! Te llevaré conmigo A donde vayas Me miras en mis tardes De soledad Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa En mi amargo pena En mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan las aves En la ribera del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aun en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existen Ni existiré En la ribera del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aun en tu alegría Te acordarás de mí Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existen Ni existirá El Adiós Donde tú vayas El aplauso para ustedes Un poquito Román Seguimos, seguimos Nos ponemos serios Agarramos color Un poquito Estamos contentos, ¿no? Saludos para la familia Fernández Pinillo Mi gente de Cartabio Que está por aquí La gente de Cartabio No se nos lo explica Alguien de Chicama Mi gente ¡Ajá! Nos ponemos serios Nos ponemos serios Con el color de acá Ajá Ese ¡É, é, 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 é! ¡Somos Perú! La gente dice que soy El muñeco de la ciudad La gente dice que soy El muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito Con la vez más colorada Porque soy negro, negrito con la bemba colorada, la gente dice que soy el puñeco de la ciudad, la gente dice que soy el puñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la bemba colorada, porque soy negro negrito con la bemba colorada. Negro que baila sabroso, negro que toque el tajón, negro que suena el tambor, con ritmo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el tajón, negro que suena el tambor, con ritmo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Si negro nací yo así porque así lo quiso Dios, te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Si negro nací yo así porque así lo quiso Dios, te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón, negro que suena el tambor, conmigo en el corazón. Y en la percusión, con las palmas de ustedes señores, pero que suenen así, 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 así. ¡Vamos, Naomi! ¡Ajá! ¡Epa! ¿Y nadie se atreve a bailar? ¡Un caballero! Oye, acá tenemos una maestra, por cierto. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Dónde? La señora Marita Dávila, por favor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! ¡El aplauso para Marita Dávila! ¡El aplauso para Marita! ¡Venga! Sin desconcentrar al cajonero, por favor. Por favor. Marita, por favor. Póngale una venda en los ojos al cajonero para que no se vaya a desconcentrar, por favor. ¡Y lo recibimos con los aplausos! ¡Tremendo talento! ¡Eso! ¡Vamos, Marita! ¡Marita Dávila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamacita! ¡Así! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Epa! ¡Suave nomás con tu hernia, por favor! ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llamen a los bomberos, por favor! ¡Se incendia el zorro caperistán! ¡Se incendia! ¡Azúcar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muévelo! 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 ¡Sac! 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 ¡Y la palma hacia arriba que suena en Perú! ¡Ajá! Que baila sabroso, negro que suena el cajón Negro que suena el tambor, conmigo en el corazón Negro que baila sabroso, negro que toque el cajón Negro que suena el tambor, con ritmo en el corazón Este festejo lo canto yo, con ritmo en mi corazón La peña somos Perú, con ritmo en el corazón Ritmo, ritmo y corazón, con ritmo en el corazón Quique Martín en la guitarra, con ritmo en el corazón En el bajo el trompecalo, con rinfo en el corazón Coco San Ben en el zanzón, con ritmo en el corazón El zorrito en el gajo, con ritmo en el corazón Yo soy Martín en la voz, con rinfo en el corazón Con Naomi hacemos rumba, con ritmo en el corazón Este festejo lo canto yo, con ritmo en mi corazón Y quien se llame Hilda, que me levante la mano, que le mandamos una cortesía Al pasar mi vida por caminos de tristeza, este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia por amor, hoy solo me queda recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió, Hilda fuiste tú mi tentación Hilda fuiste tú la que dejaste mi ser, con la desesperación Con sinceridad, dijo esta canción, llena de rencor, de angustia por tal Ya no pienses más, en el que te amo, he correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición Nunca podrán, por más que quieran Y si se la saben, la cantan conmigo Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te han dicho, que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el juego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos, ¿quién? Solo el Señor ¿Y cómo decimos? Por más, Cartabio, cantando por favor Que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren, porque mi amor ¿Qué cosa? Está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas oderas he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Alba de mi alma ¿Por qué te vas y me dejas? Por allá también está Cartabio Cartabio, mi gente linda del baile Chiquito y... Ven que ya no puedo soportar La eterna condena de esperar La eterna condena de esperar Y eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven que yo sin ti me moriré Ven que de rodillas te diré Que tu amor no es todo para mí Ven que de rodillas te diré Que tu amor no es todo para mí La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vencora Sus dulces ojos no vió Ni su sonrisa angelical La última noche en que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no vió Ni su sonrisa angelical La última noche en que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Mi dulce amada se olvidó Mi dulce amada se olvidó Elvira travesí Elvira travesí vino a Perú Se enamoró de Perú Le gustó la música peruana Y creó esta canción que se llama Pajarillo de Oro Y los invito a bailar también Quienes quieran aprovechar Y nos acompaña con las palmas señores Eso Qué bonito Dime amor donde te has ido Que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida Es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajarillo de Oro que Tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir Yo quiero soñar, soñar En mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Eso Ya venimos, ya venimos por el complementado Ya venimos Qué bonito Qué bonito Dime amor donde te has ido Que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida Es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza Que no olvidaré Pues mi corazón está Lleno de ilusión y fe Pajarillo de Oro que Tiene ganas de volar Yo quiero reír, reír Yo quiero soñar, soñar En mi corazón está La alegría de vivir No quiero jamás morir Perú Un aplauso para todos ustedes Gracias por compartir lo nuestro Que viva nuestra música peruana Bueno, hoy vamos a ponerle sabor Sabor a esta tarde Haciendo y entregando lo mejor De nuestra música peruana Y este festejo que suena así Saludito para la familia Zaman Balomino ¿Dónde está la familia? Zaman Balomino Ahí está En primera fila La zona VIP Ahí está Ahí está No me pongan ese ritmo Por favor, que me desconozco Que me desconozco Y las palmas arriba Que suenen las palmas arriba Inspirados en el color serio Se paseaba una mañana La morena Trinidad Se paseaba una mañana La morena Trinidad Y presa se la llevaba Porque da oscuridad Y presa se la llevaba Porque da oscuridad A yo le dije Salamera Yo le dije Salamera Salamera Yo le dije Que ayer pasé por tu casa Tus ojitos me han de ver Ayer pasé por tu casa Tus ojitos Tus ojitos me han de ver 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 Tus ojitos bonito me han de ver Tus ojitos 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 me han de ver ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano los solteros Los caballeros fieles ¿Dónde están los solteros? No hay solteros, eso quiere decir que hay hombres fieles No levantan Acá hay uno, mira, mira Él es fiel a su guitarra Nada más Eso es La única que lo acompaña de toda su vida No También, por supuesto Pero ella antes que la esposa La guitarra fue antes Yo lo sé Y la mano se arriesga Que se ven en la palma Vamos ahí, sonrito capristán Ajá Y que quiera bailar que venga, por favor Vamos ahí Se paseaba una mañana, la morena Trinidad Se paseaba una mañana, la morena Trinidad Y presa se la llevaba porque da oscuridad Y presa se la llevaba porque da oscuridad Yo le dije salamera Salamera o mercer Yo le dije salamera Salamera o mercer Allí pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver Allí pasé por tu casa, tus ojitos Tus ojitos me han de ver Tus ojitos mian de ver Tus ojitos mian de ver Tus ojitos chinitos mian de ver Tus ojitos mian de ver Tus ojitos bonitos mian de ver Tus ojitos mian de ver Tus ojitos redonditos mian de ver Tus ojitos 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 mian de ver Perú, el aplauso para nuestra música afro peruana bueno ya hemos compartido parte de nuestro repertorio ya ha llegado la hora de los pedidos musicales de lonchecito es imposible pensar que algún peruano no tenga alguna canción criolla en su pensamiento o en su corazón así que qué más les gustaría o le agradaría escuchar en este instante por esta mesa me dicen que está cumpliendo años este caballero verdad cuál es el nombre del caballero juniors muchas felicidades juniors lo está pasando súper verdad comiendo rico y todo happy verde juniors cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti y tres horas para el santo y hip y hip y hip y hip y hip y rap aplaudan muy fuerte juniors muchas felicidades me acaba de llegar el primer pedido está sin nombre pero dice por favor el vals víbora para recordar a mi suegra no no y anónimo todavía y anónimo proponen algunos valses, por ahí, ¿se acuerdan de algún vals? Una cocina surge para el primer periodo ¿Qué canción? Ah, está bien, víbora dice está bien, ¿usted lo ha pedido? ¿Usted lo ha pedido? ¿Mandó una notita anónima? No ¡Apoya, apoya! Apoya dice, apoya, no Ya tenemos ahí el vals, víbora, otro vals por acá ¿Otro vals, chicos? Por este lado ¿Por acá? Hacia el lado izquierdo del escenario. Todos vuelven, dice ¿Todos vuelven? Todos vuelven Ya van dos ¿Y por acá? Su pedido, por favor ¿Alguien? ¿Alguien? El mí de los quipus, van tres ¿Tenemos tres? El mí de los quipus Tres, van tres ¿Y por allí? ¿Alguien más? Acá del centro, no tiene la mesa del centro Mal paso, ¿Y por acá, caballero? Cariño bonito ¿Y quién más? ¿Por allá? Por el centro, mal paso Estamos anotando. Ese mal paso Argumentando, claro, sí Mal paso Ok, mix de Carmencita Lara Ya viene también Bueno, vamos a ser víbora Porque aquí hay que cumplir con nosotros Vamos Somos Perú Hoy estamos para cumplir Las órdenes de nuestro público Coquito Zampén Yo sé que has de vivir pensando en la maldad Que conmigo Que conmigo cometiste Víborá, ese nombre te han puesto Porque en el alma Llega el veneno mortal De la calumnia y la maldad ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Primer pedido de la tarde! ¡Eso, Coquito! ¡Ay, ay, ay! El tremendo saxo No me asustes, no me asustes Vamos, Coquito Y para mí Un besote para mí Con todo cariño Víborá, ese nombre te han puesto Porque en el alma Llevas el veneno mortal Víborá, ese nombre te han puesto Porque en el alma Llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad Ay, para mi suegra Con mucho cariño Para ustedes, con cariño ¿Qué bar sigue? ¿Qué otro pedido continuaba? El mí de los quipus Para la familia Díaz-Chinle Con cariño Para toda mi linda familia Segundo pedido de la tarde ¡Eso! Pedido número dos Quisiera borrar el pasado Y recordar las caricias Que ayer te di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar Que ya es muy tarde Que lo nuestro Que lo nuestro no puede No puede continuar No sé si soy valiente O soy fuerte Pero que tanto Y tenerte que olvidar Y yo volveré Por tus pasos andados La esperanza de Que tú seas feliz Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adónde no Puedo alcanzarte Mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adiós amor Puedo alcanzarte Mi desdicha Si yo renuncio Si yo renuncio a ti Es porque te quiero Pero tengo que respetar Lo ya vivido Adiós amor Húye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Adiós amor Húye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Y los aplausos señores Por nuestra música peruana Sur Eso Y sin ti nada soy mi amor Mentira Sin ti estoy mejor Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste A quererte Con delirio Hoy mi vida Es un martirio Si no estás Más junto a mí Te busqué Y al no poder Encontrarte Te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay qué dolor Te olvidaste De este amor Que hoy no vive Cántalo conmigo Vamos Te fuiste Sí Llora Es el que a ti Te quiso Compasión No tiene la dulzura De tus besos Ahora nada soy Sin tu cariño Nada Repítelo conmigo Te fuiste Sin motivo De mi lado Lloró mi corazón Sacrificado El ser que a ti Te quiso Compasión Y que te dio Su amor No tiene la dulzura De tus besos Tampoco la ternura De tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Seguimos 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 Esa palita señores Qué bonito Seguimos Para las tóxicas Por lejos que estés cariñito Vamos Por lejos que andes amorcito Por lejos que andes amorcito Eres mi cielo Mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo Con el corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Cantamos Por lejos que estés cariñito Te seguiré Por lejos que andes amorcito Vamos madre Ahí, ahí Te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí Te seguiré Cántale marita Cántale Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí Te encontraré Te encontraré Chego Te encontraré Chequito Te encontraré Te encontraré Te encontraré Arriba el Perú señores Que viva lo nuestro Que viva nuestra música peruana Queremos cumplir con los pedidos Vamos a hacer Todos vuelven Todos vuelven Pero para cumplir con todos los pedidos Vamos a hacer la mitad del ballet ¿Parece? Por favor ¿Sí? Y se escuchan las palmas por ahí Vamos, vamos La familia Fernández Piniño Todos vuelven a la tierra en que nacieron Todos vuelven a la tierra en que nacieron Todos vuelven a la tierra en que nacieron Todos vuelven al rincón donde nacieron Donde acaso floreció más de un amor Sólo se dedcat Х�ret embarrassment Bajo el árbol Drást Vader En que nacieron en que nacieron a la tierra en la tierra en que nacieron son de sonido de sonido de satliśmyire El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedó al oído, su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna o de piel Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deje el ayer Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deje el ayer Cumplidos El aplauso para todos ustedes, que bonito Adrián Flores Albán, compositor de Alma, Corazón y Vida Que es una canción que ha dado la vuelta al mundo, ha fallecido ayer ¡Eso! ¡En homenaje! Y lo cantamos a todo pulmón ¡A todo pulmón, señores! ¡Epa! ¡No empuje, no empuje! ¡Qué bonito! Para mi cheguito, con todo cariño, papito lindo, te amo Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi Pero si te diré Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Pero si te diré Que yo me enamoré Que son tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy esta canción me lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Bueno, vamos a cerrar con malpaso que es lo que quieren escuchar Y nos vamos Que Dios lo bendiga a todos ustedes, muchísimas gracias Dedicado a todos los hombres A todos ellos que hacen facturar Mal A esos hombres que nos hacen más fuertes Que nos ponen triple M, más dura, más fuerte ¿Qué más será? Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente, ¿qué cosa? Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora suferes y vives angustiado Tú verás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no vales nada Cantamos Y si algún día te acusas Cántalo Perú conmigo fuerte Recuerda que yo Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Una vez más Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ay, muchísimas gracias Buenas tardes Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Muchas gracias